J.S.O.S.A. Padre nuestro, que estás en el cielo Bendice mi familia, las calles son un infierno Que andamos a la orden, donde están los que jodieron Que no los veo Gracias Señor Por cuidarme de noche Un abrazo para mi que pinta Sigo firme yo por mi familia Gracias Señor Por darme el pan de cada día Deseando no lo lograría Y un carro del año me venció Hoy la suerte ya ha cambiado, pues el mundo ya ha girado Si me ven vistiendo a moda es porque seguimos champeando Pues nada, te cae del cielo, por los míos sigo parado Y en las buenas y en las malas mi Señor me está cuidando Gracias a mi madre por cuidar de noche y día Un abrazo al carnal, el Sebastián sigue a la línea Firmes con los firmes, soñaron su buen califa Ya saben que pedo le llegó su pesadilla ¿Dónde están los habladores? No los veo, no se esconden, no impaloro lo que tengo Ya que la vida es muy corta Soy la oveja negra, pero con una corona A huevo, en las calles de la luz, donde creció de pequeño Desde morro fue cabrón, ha luchado por sus sueños De seguir hacia adelante, que la vida es un infierno Se calla y se levantaba, la vida le dio a cubrir Gracias Señor Señor, por cuidarme de noche y día Un abrazo para mi que pinta, sigo firme yo por mi familia Gracias Señor, por darme el pan de cada día Decían que no lo lograría y un carro del año me venía No te quedas ahí girado, que aquí la vida es un riesgo Eso lo pensaba cuando me encontraba a peso La vida te enseña como ganarse el respeto Que si un vato la caga, también te portes culero Mi madre, mi esposa, mis hijas por mi codo Y en mi mente, Gabriela, voy a luchar con nosotros Dios bendice mi casa, Dios bendice mi casa Y abajo todo el día derecho, es por mi raza Recuerdo disque amigos que solo daban la espalda Tarde y más en dar la vuelta y los chavalas se burlaban Ando aquí en Calipas, en mi carro dando el ruedo A todo volumen, representando a mi pueblo Si ves al Sebastián, mi carnalito en mi espejo Soy el Aarón, desde la luz hasta Calipas Yo represento, loco Desde la luz hasta Calipas, representando, loco Ey, ahí quedó De tu compa el MC Reyes Hasta todo Calipas Para el Aarón Saludos de parte de él Para Lencho y Suñiga Gerardo Villa Pa' mi compa la zorra y la tarra En especial a mis hijas y a mis hijos Cael, Julián, Ivana, Ibania Ey, de parte de su papá que no sabe un chingo En especial a mis hijas y su papá que no sabe un chingo En especial a mis hijas y su papá que no sabe un chingo